Los retos asociados a los procesos migratorios son múltiples y los países de la región centroamericana enfrentan serios desafíos para fortalecer su capacidad de gestionar estos flujos, tanto a nivel nacional como regional, explica un escrito del programa Estado de la Nación. Indican que en algunos países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, a los determinantes socioeconómicos históricos se ha agregado las violaciones a los derechos humanos, el desplazamiento forzado por razones de inseguridad, violencia y riesgo climático, así como las migraciones masivas, conocidas como caravanas, y el retorno y deportación creciente de personas desde México y los Estados Unidos. Además de los cambios en los factores determinantes de los flujos, también se ha modificado el perfil de personas que deciden o se ven forzadas a movilizarse. Entre ellos, se encuentra el aumento de niños, niñas y adolescentes no acompañados, mujeres, adultos mayores y personas gestantes. Ello hace más complejo el fenómeno y exige a los estados de origen y destino y a la institucionalidad regional abordajes diferenciados, revela el escrito. Algunas de estas personas, junto con las que se han visto forzadas a migrar por razones sociopolíticas, buscan optar por la condición de refugio para proteger su integridad física y derechos humanos. A este fenómeno multicausal se le debe agregar un factor adicional, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y México, junto al estatus de tercer país seguro de Guatemala y Honduras, lo que ha creado un complejo entramado legal y de políticas unilaterales por parte de los estados a desincentivar la migración, por la cual deben de navegar las personas migrantes, ONGs y los estados. Para dimensionar la magnitud de estos procesos, el reporte toma en cuenta que la cantidad de solicitudes de refugio por parte de personas centroamericanas pasó de 292,894 en el año 2000 a 447,422 en 2019, siendo la mayor parte de solicitantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones, el acumulado de centroamericanos retornados desde Estados Unidos y México entre 2016 y 2020 fue de 892,104 ciudadanos, lo cual equivale a 1.8% del total de la población de la región. Marcos Medina, Noticias 12.